El tráfico y explotación sexual infantil es una cruel realidad, oculta por la corrupción que sirve a élite que gobiernan tras las sombras y alimentan su pedofilia y psicosis de niños que son raptados, desaparecidos y algunos vendidos por sus propios padres. Niños esclavizados, prisioneros, torturados en lugares clandestinos y subastados en la disguerda, prostituidos en redes de pedofilia, mercado negro, que genera millones como el tráfico de drogas. Estos niños pasan por un proceso según los investigadores, los criminales los raptan o compran barato, los venden a pedófilos o psicópatas y sufren violación de 10 a 15 veces al día. Y cuando ya están enfermos los revenden para tráfico de órganos. Y hay fuertes rumores que los torturan hasta la muerte y de su sangre sacan adrenocromo, una sustancia que beben las élites para la juventud, que es como una droga. Según las estadísticas, un millón y medio a dos millones de niños son víctimas cada año y va en aumento. Muy pocas organizaciones están logrando rescatar a algunos niños. Las leyes no ayudan, ya que cuando un niño desaparece se tardan en buscarlo de 2 a 48 horas. Y en Latinoamérica y África hay muy pocos recursos destinados a la búsqueda y rescate de los desaparecidos. Esta película, Sonido de Libertad, que es basada en la realidad de un policía, Timothy Ballard, quien dedica su vida al rescate de esos niños, a una costa de arriesgar su vida y perder su trabajo, el cual es un verdadero héroe que encontró apoyo en cineastas como Mel Gibson y Eduardo Verasti, quienes pretenden levantar un movimiento social en pro del rescate de los niños y de la erradicación de los crímenes. Por eso es importante tomar conciencia y unirnos como hermanos y ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Crear una red mundial para cuidarnos y rescatar a los niños que sufren. Este 28 de julio la premier de la película, gracias al patrocinio del Ministerio de Cultura de El Salvador y Eduardo Verasti se reunirá con el presidente Nayib Bukele. Próximamente el multimillonario Elon Musk transmitirá la película por Twitter. A pesar de la falta de apoyo de Hollywood y reconocidas productoras cinematográficas, la película está rompiendo récords en taquilla. Unidos todos por los niños somos fuertes, porque los hijos de Dios no se venden. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? Este es el crimen internacional con más rápido crecimiento que el mundo haya visto. Ya ha sobrepasado el tráfico ilegal de armas y pronto sobrepasará el tráfico de drogas. Porque solo se puede vender una bolsa de cocaína una vez. Pero un niño, de 5 a 10 veces al día, los niños de Dios no están a la venta. En cuanto cierro los ojos, veo los rostros de esos niños. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? Timoteo, tú rescatas niños, ¿verdad? Quizá puedas ayudarme a encontrarla. Te lo prometo. Somos de seguridad nacional, sabes que no es nuestro trabajo ir a rescatar niños hondureños en Colombia. Si no hacemos nada, será una pesadilla. Imagina entrar a su habitación ahora mismo y ver su cama vacía. ¿Qué haríamos? Renuncia a tu trabajo y rescata a esos niños. En este momento podría estar a una cuadra o podría estar en Moscú, Bangkok, Los Ángeles. Los atrae con su apariencia, les promete el sol y la luna. Es territorio rebelde. Nadie entra ahí, ni el ejército, ni la policía, ni nosotros. ¿Y si ella fuera tu hija? Nadie vendrá a rescatarnos. Estarán solos. Este trabajo de hace pedazos. Y esta es mi única oportunidad de juntarte. Esos pedazos de nuevo. Cuando Dios te dice lo que tienes que hacer. No puedes dudar. Sin duda alguna, Sonido de Libertad es una de las películas más importantes de mi vida. Estoy convencido de que la luz de esta película ayudará mucho a la sanación de millones de niños lastimados por esta oscura realidad. Y eso, eso me da mucha esperanza. Hay niños en todo el mundo rezando por ayuda. Y esas oraciones ya han sido escuchadas por Dios y por nosotros. Esta película te va a abrir los ojos a la terrible realidad a la que se enfrentan millones de niños. Y yo espero que vayas al cine a verla. Estoy convencido de que saldrás inspirado a hacer algo para salvar a tantos niños que son víctimas de este mal. El objetivo de Sonido de Libertad no es solamente entretener y educar, sino impulsar un movimiento de libertad y crear un cambio real en esta crisis real y global que está ocurriendo ahora mismo. Nuestra meta es inspirar a dos millones de personas a ver la película el fin de semana de estreno, para representar a los dos millones de niños que este año serán traficados en el mundo. Ángel Studios permite ayudar a otras personas a ver Sonido de Libertad. Puedes hacerlo por medio del programa Cadena de Favores, comprando boletos que serán donados a personas que no puedan adquirirlos. Y de esta manera, puedan ver la película sin costo alguno, gracias a ti. Para más información, visita la página web angel.com.freedom para que hoy mismo comencemos a difundir este poderoso mensaje. Cuantas más personas podamos lograr que vean Sonido de Libertad, más podremos levantarnos unidos a una sola voz y decirle al mundo que los niños de Dios no están a la venta. Gracias por compartir próximamente una serie de la temática y de otros temas interesantes. Porque informados y unidos somos fuertes.